La Nucú, una famosa hormiga comestible, es la protagonista de casi 50 platos que tienen como ingrediente especial al mencionado insecto y que fueron presentados en la Feria Gastronómica del Nucú, que se celebró en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, en México. Cerca de 40 cocineras fueron las encargadas de las preparaciones que combinaron a la hormiga con otros ingredientes como especies, chiles, maíz y azúcar. Y aunque parezca sorpresivo, hay que decir que el Nucú es consumido según registros históricos desde los años 20 del siglo pasado. Omar Velázquez Toledo, chef y director del Instituto Tuxleco de Arte y Cultura, se refiere a cómo se lleva la práctica de comer insectos en el país azteca. Los expertos en gastronomía aseguran que el Nucú puede acompañar casi todos los platos, aunque piden mucho cuidado a la hora de limpiarlos para la preparación, ya que viven debajo de la tierra. Entre tanto, los comensales como Daniela Grajales no dudan en pagar precios desde los 250 pesos por plato hasta los 1.500 por un kilo de hormigas. Recomendable, bueno, todos dirán que es algo, o sea, no muy antojable, pero la verdad es que es bueno a veces probar cosas distintas y la verdad el Nucú es un alimento que también tiene mucha proteína. Además de la feria, también se llevó a cabo el concurso municipal de gastronomía en tomofagia el Nucú, para lo cual invitaron a jóvenes estudiantes y a cocineras tradicionales.